Buenos días, Egunon, buen día. Soy Miguel Ángel Cubero, director general y CEO de Ingredalia, que es una empresa que se dedica a aprovechar los subproductos de la industria agroalimentaria actual para generar ingredientes funcionales de alto valor añadido. Es decir, hacemos más con la misma producción agrícola que hay actualmente, recuperando ese valor que hay actualmente se considera pérdida alimentaria para darle una segunda vida. Nuestra relación con Tecnalia es muy amplia, dado que colaboramos con ellos tanto en los desarrollos actuales como en los futuros para realizar pruebas de concepto, nuevas validaciones, análisis de bioactivos, y aparte que es uno de nuestros partners estratégicos, ya que es uno de los fundadores de la empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!